Música Hola amigos del canal, como andan? Este otro capítulo para Detectando con Bautichulo El río negro, hermoso, pero hoy vamos a hacer un poco de costa Vamos a estar pasando a este lugar Acá tenemos nuevos amigos, nuevos detectoristas Ailín, Gabriel, ahí tienen, están con una señal Vamos a estar acompañándolo, a ver, enseñando lo que se puede Esperemos tengan muy buenos hallazgos Bueno amigos, miren, lo más interesante que apareció hasta ahora Una llave de un vehículo Pobre el que lo haya perdido Está hace tiempo, está bastante oxidada la llave, pero bueno Ay, se me enganchó el dedo Ah, ahí está, bueno De un Chevrolet Qué lástima Qué lástima, porque bueno Seguramente el dueño de esto Le ha salido muy caro a la Venir a disfrutar un poco de la costa Seguimos, seguimos Papi, te lo miño Ailín, cómo vamos Ailín ¿Javi? Tranquilo, primera ¿Primera? ¿Cuál es la sensación? Está bueno, se entretiene ¿Sí? Está buenísimo Está buen ¿Y Boirín? ¿Qué opinás? No sé, está rebueno Está bueno, ¿no? Está nuevo Sí Van bien, van bien Los chicos llevan varias moneditas Varios pocitos han hecho Se divierten No sé, está rebueno Una monedita de 25 octubre. 2.000 años más tarde Otra punta Hay un fierro abajo, un fierro ahí abajo Una chapa puede ser, ¿viste que suena feo? Acá tenemos otra señal Por acá, a ver ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no Una monedita de un peso No se alcanza a ver el año Bueno, tapamos el pocito y seguimos ¡Verdad! que necesidad, ¿no? ¿Con qué necesidad? Tremendo rulemán. Bueno, descontaminamos y seguimos. Miren lo que sale acá. Acá está la otra parte y bueno, vamos a descontaminar. Miren, la hambre. Tapamos y seguimos. Bueno, parte del hobby la descontaminación. Bueno, evita de un peso. Amigas y amigos del canal, les quiero dar las gracias por llegar a este momento del video. No se vayan todavía. Pero quiero agradecerle a todos por su buena onda, por su buena energía, por dejar sus comentarios y poder compartir este hobby y ser parte de esta familia del canal Detectando con Bautichulo. Gracias, gracias a todos. Y así como Ailín y Gabriel inician en este hobby tratando de hacer lo mejor posible y dejando bien tapados los pocitos y sobre todo descontaminando, llevándose la basura y dejarlo en el lugar que corresponde. Así mismo quiero agradecer a todos, a Paula de la Costa, se acercó, preguntó, se interesó y bueno, eso es lo importante de esto, poder sociabilizar y que tomen conciencia de que la basura debe ser arrojada y depositada en los lugares que corresponde. Así que muchísimas gracias, espero su comentario en el video y los invito a que pasen por los canales amigos que dejan sus comentarios, tienen muy buen contenido y sobre todo practican este hobby a conciencia. Muchísimas gracias. Tiene que hacer un sonido muy fuerte. No, ese atrás, ese, ese. Buscalo, buscalo. Un poquito para atrás. Un poquito más adelante, ese es central. Ahí está, ahí está. Vamos a ver, que hay acá. ¿Dónde estaba? Ahí. Ahí, ahí, a ver. Jale, yo también. A ver, que encontraste con el M15. Un pequeño de gama, cabrón. Una chapita, para usar de aro. Una monedita de 2 pesos. Y ahí estoy viendo otra. Acá hay otra más. Una monedita de 1 peso. Dos en uno. A ver si hay más. Acá hay otra más. Acá hay otra más. Tres en un pozo. Tres en un pozo. Tres en un pozo. Un pozo. Un pozo. Bueno amigos del canal, mira donde estamos, famoso lugar, hoy tocó hacer parque con nuevos amigos, ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿Raby? Bueno, con el Coin Master, a ver amigos, ¿qué sacaron? Un clavo, moneditas, ficha de teléfono, tapitas, bazooka acá, con sierra, y bueno de estos son las lindas, como una monedita, como un anillito, miren ahí, muy bien, muy buena experiencia por hoy, muy bueno, ¿no? Ahí está, excelente, bueno, por parte de mía y del MX Sport, de vuelta lo saqué, lo tuve guardado un buen tiempo, salió todo esto, miren, bastante descontaminación, me lo sacaron a los chicos, miren, tratamos de no escarabar mucho, sacamos algo que está por arriba, pero bastante, bastante mugre, para que vean que no todo es anillo, cadenitas, ni cosas de valor, miren, un pedacito de cochecito, espectacular, desarmado, también salió un pulta, moneditas, como no sé, 8 pesos, moneda, más o menos, y lo más interesante del día de hoy, esto, una llave de un vehículo, de un Chevrolet, excelente experiencia, que aparezca el dueño, ya de recuperar otra oportunidad de llaves también, así que, lo he publicado en el FEI, y no apareció nadie, Jesús, bueno amigos, cuéntenme, a ver, cuál fue la experiencia, yo nunca hice esto, pero siempre veía videos en YouTube, así que, nada, muy bueno para probar casas nuevas, entretenido, además se pasa el tiempo rápido, sí, se pasa rápido, y descontaminamos bastante, sí, también eso está, lo importante es hacer bien los pozos, y dejarlos bien tapados, la experiencia, lo mismo que ella, así que es súper entretenido, eso te pasa el tiempo rápido, si está mal, bueno, bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, amigos. ¡Gracias!